Todos los que estamos interesados en la electricidad fotovoltaica, es decir, esa que es limpia, sostenible, autóctona, distribuida, estamos a medio camino entre el shock que nos produjo la aprobación del Real Decreto Ley que paralizaba la ejecución de nuevas instalaciones con las primas anteriores y la esperanza que representa para todos nosotros el modelo, que esperemos que se apruebe pronto, del autoconsumo con balance neto. Efectivamente ese es el futuro y el futuro seguramente muy próximo, la idea de conseguir que cada ciudadano pueda ser propietario de su propia electricidad, que se autoproduzca su propia electricidad y la consuma y piense con responsabilidad también y se preocupe por el medio ambiente produciendo su propia electricidad limpia. Pero yo entiendo, entendemos que desafortunadamente ese modelo al que vamos encaminados, que es instalaciones de 2, 3 kilovatios, en este momento no es viable económicamente, son instalaciones demasiado pequeñas y van a requerir demasiado trabajo individual para que con 2, 3 kilovatios se rentabilice. Por eso traemos hoy aquí una propuesta que facilitará que lleguemos ahí con holgura y entre tanto también colaboremos, sirva para colaborar desde la fotovoltaica para conseguir ese, reducir ese déficit de tarifa que está en el origen de todas estas revoluciones que se están viviendo en el mundo de la energía en nuestro país. La propuesta es muy sencilla, consiste en mantener el modelo anterior, yo tengo una instalación fotovoltaica y vuelco íntegramente la electricidad en la red y no tiene, no está vinculado al consumo, pero eso sí, instalaciones, no grandes instalaciones, y lo que tenemos que conseguir es rápidamente llegar a que esos 3 kilovatios sean viables económicamente, sino instalaciones de 10, 20 kilovatios en medio de la ciudad, nada de montar instalaciones en suelo por supuesto y cada vez menos en el tejido industrial, en las naves industriales, en medio de la ciudad, en lugares donde el consumo es tan masivo que no se necesita hacer ningún tipo de inversión adicional para gestionar esa electricidad, va a ser una gota de agua en el mar de consumo que representan las ciudades. Por lo tanto, instalaciones de 10, 20 kilovatios que produzcan electricidad y que se venda esa electricidad. ¿A qué precio? No a un precio primado, al precio del mercado minorista, es decir, no implantar, no introducir nuevos costes adicionales al sistema. Empezamos por ahí, con un número razonable de instalaciones en el año 2012, vertiendo electricidad y siendo retribuidas a los 14, 15 céntimos a los cuales se compra la electricidad en el mercado minorista en estos momentos. Lo mejor viene ahora. De lo que se trata es de que a partir de 2013, esa electricidad limpia, fotovoltaica, en medio de las ciudades, se retribuya un poco menos que el precio al que se compre la electricidad en ese momento. Pongamos que en el año 2013 se venda electricidad, porque haya subido un poco, a 16 céntimos, pues retribuyamos la electricidad fotovoltaica a 15. Ya estamos dejando un céntimo por kilovatio hora en el sistema para compensar el déficit de tarifa, para favorecer inversiones y estamos al mismo tiempo implantando nuevas instalaciones limpias, autóctonas, sostenibles. El año siguiente, en 2014, en vez de un céntimo, dos céntimos. Y paso a paso, montando instalaciones de manera creciente a lo largo de los próximos diez años, llegaremos, por ejemplo, y os animo a ver los números que aparecen en nuestra página web para que entendáis mejor la idea, llegaremos, por ejemplo, en el año 2021, diez años después, a montar mil megavatios de instalaciones fotovoltaicas con ese modelo proporcionando al sistema nueve céntimos por kilovatio hora. Los números que salen, en ese caso, de devolver al sistema dinero desde la fotovoltaica están en el entorno de los 500 millones de euros al año. Con eso que conseguimos, entre otras cosas, abaratar los costes de instalación y permitir que el balance neto sea económicamente viable. Estamos garantizando, con esa transición desde el modelo antiguo, el que han eliminado, al modelo de balance neto de autoconsumo con balance neto, estamos garantizando que sea viable económicamente el balance neto y muy rápido. Y, entre tanto, estamos consiguiendo que la fotovoltaica devuelva a todos los consumidores que están financiando su implantación, que han, gracias a su esfuerzo económico, están consiguiendo, han conseguido ya prácticamente, que la electricidad fotovoltaica sea viable económicamente, les estamos devolviendo parte del dinero que han puesto en el sistema. La fotovoltaica, colaborando con la reducción del déficit de tarifa y permitiendo una razonable y viable implantación del autoconsumo con balance neto. Esa es nuestra propuesta.